Llegué llorando acá prácticamente diciéndole quiero llorar como una perra golpeada en la ducha No quería ni venir para trabajar ¿Por qué? Porque nunca en mi puta vida pensé merecer eso O sea, por eso yo digo, la vida es injusta con el pendejo que quiere ser justo Oda Ya, me desahogué, listo señorita Polo, muchas gracias por la sesión Vamos a dejar de la vida, este es el programita, vamos a hacer un programita, un podcast chiquitito Creo que es la vida de un inmigrante acá Bueno Calito, igual es piola No, así tus vecinos del... No, pero lo que es la animación piora No, sí, por lo menos... Igual se lo suman con los arriendos Les cobren el doble, igual como que los marchos están por ese lado Mira, yo encuentro que Santiago es una ciudad sumamente caro con lo que respecta al arriendo y a la relación espacio y beneficio Yo por lo menos encuentro que mi pieza no es tan buena, pero tampoco es tan mala Pero pagó 130.000 pesos por una pieza 2x2 prácticamente No, hay güeyes que pagan 100 millones por una pieza Y hay gente que paga por... Y hay gente que paga 100 millones por un departamento que es casi del tamaño de mi pieza Como alguien que está teniendo el micrófono en este momento Si no nos ponemos chaquetas, sí cabemos Hay que sacarse la ropa Yo digo, no, huevona, estos departamentos lo hicieron caros y bajitos, no, huevona Como que quieren comprimir a la gente como que si fuera winrar, una vaina así Apartamentos edición rar, no, huevona De paso los costos Que digan, no, que... Ay, este está barato, está a 5 millones Una vaina que es mi pieza en este momento Y yo digo, no, huevona, prefiero pagar una pieza y cómprame una casa al sur O sea, la gente se quedará y que alguien en el sur, todo vale, calla, agarró un avión Vengo a Santiago 3 días y compro y ya, bórralo Pero yo, gracias a Haitian, no más veo que tú se fueron al sur al tiro Porque Santiago estaba bien en ese tiempo Bueno, pero antes que llegaron ustedes, estaban los peruanos En su sector de peruanismo por allá Y después de llegar los Haitianos, pero los Haitianos parecían... Es que... Se volvieron Es que esa fue una migración muy desorganizada Y además que en Haití el clima es súper tropical Ellos no van a aguantar... No, todos van a aguantar ese frío A menos que de verdad la necesidad sea muy grande Me la destacó la... Bueno, me dijo que no la mencionó Con París Hilton En... Tip Coco Pasando la mano Y dijo ¡No me metas en tu hueá! No, si, de verdad anoche Estábamos todos en la chile y dice No me metas Y me reizó lo que había hecho Y dijo, pero no me metas No hables de mí Ya París Hilton Bueno, estabas haciendo París Hilton Tip Coco, hueón Y había Haitianos Y lo Haitiano es como en lo antiguo Hay cachado esas películas como... De Estados Unidos Antiguos que los negros se viven así Como se vean bien Camisetas y zapatos Y eso sube bien Se arreglan Se preocupan de... De salir y todo Y se pasean así como en un grupo Caché Como daban vuelta a una plaza Con de dos por dos Que igual La nacionalidad no es criterio Como puede decir Que una persona está bien o mal vestida Y de todo un poco No, yo te hablo que igual Tienen un estilo Que es muy notorio Yo trabajé con un negritiano Y el loco Íbamos a salir a una disco Una disco que igual era Madre, no me voy que la odio Pero no era para tanto O sea Tuve una disco normal Caché Con las que ya existían antes Tú te arreglarías un poco Con la cabeza Y se llevó premio O sea No, sí Porque a una loca le gustó Y se fue con mi pareja Y trabó un poco Con lo suyo En mi caso Nada Me fue con una amiga Lo que había recientemente No Ah, ese Te quiero llorar Queripenia Queripenia Ya ha caído trabajar aquí Y ahí seguimos Con tu triste historia Espero Espero que estés vivo Con si no Toco por ti Salió un 25 Y te vas a cuidarlo Así que Despídate de tu público A todos estos Te pueden encontrar En Google Como el mejor garzón Ateniendo 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 Por favor Si la gente De verdad Me quiere ignorar Esto Sáquenme Sáquenme De aquí Sáquenme De aquí Por favor Sáquenme Sálvenme Sálvenme Te cobro una cadena En el pie Porque Grino Mauer Cállese Ese es mi personaje Ya Ya Vamos Vamos a ver Si yo He pedido La p... Sáquenme 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 Gracias por ver el video.